Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a hablar sobre el Super Hippo Tangerine Baldi. Sí, uno de los combos, bueno, entre comillas combos, ya que no simplemente es Super Hippo Baldi. Bueno, una de las combinaciones más populares y más bonitas. Este de aquí es un Super Hippo Tangerine Baldi, como ven ahí, precioso, sin ninguna mancha, cuerpo limpio. Es una hembrita, bastante bonita. Pero como siempre digo, hay tangerines y hay tangerines. Como ven ahí, pues es una hembra de mandarin-tangerine. O sea, la diferencia pues ya se va notando, ¿no? De hecho este tiene, bueno, yo mismo nombre lo dice, un color mucho más mandarina que este. Este tiene como un color medio naranja, ¿no? Pero, bueno, también con el contraste van a ver a este mucho menos naranja de lo que es, en verdad, ¿no? Aquí es una hembra de mandarin-tangerine. Y esta de aquí pues es una hembra de Super Hippo Tangerine Baldi. Un poco escuridiza. Ya pueden notar ahí un poco la diferencia. Estos dos. Pero bueno, también les digo, hay tangerines. Y tangerines. Esta de aquí es una tangerine tornado. La diferencia de este y este ya es totalmente abismal. Y del mandarin-tangerine, pues también un poco ya... Este ya es un tono casi rojo, sinceramente. Sinceramente, es un animal increíble. Bueno, vamos a poner a esta chica que está bastante escuridiza. Y vamos a enfocarnos en estos dos que prácticamente son unas de las líneas más populares al trabajar tangerine, ¿no? En especial el mandarin-tangerine. Ese de aquí no es un ejemplar tan excelente, ¿no? Digamos, hay unas líneas coreanas de mandarin-tangerine increíbles. Aparte va a mudar de piel. Está... va a su proceso de... Pero bueno, el mandarin-tangerine, ¿por qué es tan popular al trabajarlo? ¿Por qué mucha gente lo usa en combinaciones como los mandarin-tangerines zorros que hemos visto en un video? Los clowns... Diferentes combinaciones. Los dark mandarin. Diferentes tipos de trabajos, ¿no? Que se vienen haciendo últimamente. ¿Por qué? Porque es un gen, a diferencia del tornado, que cuando lo mezclas con otras líneas, encaja mucho mejor. Y no, no es lo mismo que el tornado. No son niveles de... De... De naranja. No. Son trabajados totalmente de manera distinta. Y encajan, pues, con... Con otros... Con otros linajes de manera distinta. De igual manera, ¿no? El mandarin-tangerine, pues, suele difuminarse más. Suele meterse más en las... En las... En las combinaciones. No suele predominar. Suele ser siempre, pues... El color que es que lo moldean, ¿no? Por eso es que tú ves al... Al zorro bandit con el mandarin-tangerine por encima, pero de una manera más... Más loca. Luego ves al clown con el... Por aquí, por aquí, con el inferno. Se difuminan. Uno sale por acá, otro por acá. Se vuelve un patrón bastante loco. Obviamente esto con palabras es bastante difícil de explicar. Es bastante difícil de explicar, ¿no? Ya que estamos hablando de genética y de cómo, pues, un aspecto genético se combina y reacciona frente a otro, ¿no? O sea, es algo bastante difícil de explicar con palabras, ¿verdad? Miren este... Está tan lleno de tornado. Está... Está increíble. Y eso que no lo han visto cuando recién muda. Cuando recién muda es un espectáculo. Es un bichazo. Este sí se queda en casa. Es cría de esta temporada. Le llamamos la tornado ladrillo, ¿no? Porque tiene tonos un poco ladrillos que, bueno, en persona se ven bastante. Es como un naranja denso, ¿no? Y los tornadoes, pues, se usan... Y bueno, ya de hecho, el creador de esta línea, que es la Urban Reptile, ya los está sacando en bastantes combinaciones, como en Bell, como en Tremper, como en Rainwater, ¿no? En Rainwater son los Raining, Tornado. Bueno, en Bell son los Bell, los Bell Tornado, los Plot Bell Tornado. En Tremper, pues, son los Anglow, pero Tornado, ¿no? Eso es lo que él suele sacar. Es decir, de hecho, esta es una hembra que está embarazada. Seguro que nos va a dejar unas asombrosas crías esta temporada. Déjenme mostrarles ahí un poco. Ahí se ven claramente los huevitos. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Como les vuelvo a repetir, es un video simplemente informativo. Hablar un poco sobre genética. O sea, diferentes combos que están realmente de moda, ¿no? En esto del hobby. Y nada. Igual, si ustedes me dicen, ¿qué Tangerine, qué línea de Tangerine me recomiendas para usarla en combos? Para usarla con Bolt, para usarla con Bandit, para usarla con Jungle, para usarla con Bell. Sinceramente, no les recomiendo el Tornado. Les recomiendo el Mandarin Tangerine. Encaja mucho mejor en combinaciones. Por eso es que lo usan tanto, ¿no? Bueno, también los Tangerine Tornados son mucho más raros de ver. Bueno, así que aquí el video de hoy. Que tengan muy buen día. Como siempre, muchas bendiciones. De parte del equipo de Silvestre Company. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!